Los editores de Etcétera, Denise Dresser, queremos expresar todo nuestro reconocimiento, respeto y admiración. Junto con ello, desde luego, este video lo hacemos para enfatizar en la solidaridad que nosotros tenemos contigo y no solo nosotros. Estoy completamente seguro de que miles de usuarios, decenas de miles de usuarios de las redes sociales están contigo. En primer lugar, porque en efecto, en un país que esté defendiendo la democracia, debemos alentar la pluralidad de opiniones. Tú sabes, en muchas, muchísimas ocasiones he tenido diferencias con los planteamientos que has hecho durante al menos 25 años, hace. Y también he tenido muchas coincidencias. Pero más allá de eso, el talante y la firmeza que has mostrado, primero en el reconocimiento de que es uno de los graves errores que ha cometido la sociedad mexicana en el haber elegido a un presidente que tiene unas infinitas ansias de concentrar el poder. Ese haya sido un reconocimiento, reitero, fundamental para al mismo tiempo también iniciar con el pensamiento crítico que siempre te ha animado. Porque en efecto, como dijera Virginia Woolf, el hecho de estar en el ejercicio del pensamiento permanente evita siempre que haya cadenas o que haya una jaula que limite al pensamiento libre. Y ese ha sido el tuyo, un pensamiento libre, siempre acucioso, preciso y mordaz. Y no sólo eso, también has mostrado el talante y la firmeza emocional para enfrentar todas aquellas prevaricaciones e inundicias que dicen de ti, como probablemente pueda ocurrir aquí abajo de este video. Y que muchas de ellas se encuentran ordenadas desde el propio oficialismo, así orquestadas, para tratar de inhibir tu propio pensamiento y esa firmeza que has mostrado para responder con ideas es muy loable. Pero he dicho, sí, que estas hordas oficialistas son una expresión de la propia visión que tiene el presidente de la república por siempre descalificar y a veces también injuriar a quienes no piensan como él o lo critican. Hoy se fue también una vez más durísimo contra el ITAM, porque se va durísimo siempre con las instituciones del conocimiento, pero no somos ajenos desde luego al conocimiento respecto de tu trabajo en esa propia institución y a la andanada de críticas que ha hecho en contra tuya señalándote a ti. Sí, como una alentadora de un linchamiento en contra de Pedro Salmerón, cuando en efecto, como has dicho tú, es un triunfo de las mujeres. El rechazo de la embajada, de la cancillería de Panamá al nombramiento de Pedro Salmerón, que no el reconocimiento del presidente para desistir de esa intención. El punto es que hoy eres tú, como ayer lo ha sido Lili Telles y pronto lo volverá a ser, como lo ha sido y lo seguirá siendo Carlos Lorenz de Mola y todos y cada uno de los periodistas y de los medios de comunicación que se encuentran en la picota de el atril presidencial y también en este espacio de quienes tienen las mentiras de la propia conferencia matutina. Sí, como una forma de agredir a los medios de comunicación, a los periodistas y en particular a ti. Por eso queremos una vez más decir que cualquier ataque que sea a ti es a nosotros. Que alentamos al pensamiento razonado más allá de las coincidencias o de las diferencias que, por cierto, en los últimos años son fundamentalmente coincidencias porque nosotros, sí, en etcétera, desde hace por lo menos 18 años advertíamos que es un truán el propio presidente de la república y advertimos también que su perfil autoritario, vamos, tiránico, a ustedes que nos están viendo, les consta que así lo hemos señalado, representa uno de los principales riesgos históricos que ha tenido el país. Junto con todo eso, Denise, Alejandra Escobar, Orquídea Fong, todas mis compañeras y mis compañeros, la comunidad, etcétera, estoy completamente seguro, queremos expresar una vez más nuestro reconocimiento a tu alegría, a tu tesón, no se nos olvida tu baile que alguna vez acompañamos también contigo y al mismo tiempo también al ejemplo en el que te estás constituyendo por esa solidez emocional para que hagan lo que hagan o digan lo que digan, no sean mayores los propios barrotes para el ejercicio del pensamiento libre. Estamos contigo, Denise.